El cadáver de un joven que murió ahogado y era buscado desde el pasado viernes 26 de julio en las costas de Aquila fue localizado la tarde del domingo. En la labor reporteril se supo que algunas personas reportaron que un muchacho se metió a nadar al mar en playa La Llorona y ya no logró salir, por lo que el personal de Protección Civil Municipal y la Policía Comunal comenzaron la búsqueda en lanchas y pie tierra. Las horas pasaron y no fue sino hasta este día cuando se halló el cadáver de un masculino en playa La Negra, por lo que paramédicos y policías acudieron a la zona, donde confirmaron que se trataba de un joven que vestía un short gris y tenía una pulsera de hilo en la mano izquierda. Durante las primeras diligencias personal de la Fiscalía Regional de Justicia, se percató de que los rasgos físicos del fallecido coincidían con los de la persona desaparecida en la playa de la Llorona, de nombre Pedro Santiago T, de 23 años de edad, por lo que se espera que sus deudos acudan al CEMEFO durante las próximas horas para reclamarlo, informó Barret 113, Luzma Cervantes.